Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal? Buenos días, Alicia. Pues di que sí, ¿eh? Porque hemos traído algo con lo que yo creo que estamos consiguiendo en Agrojardín, en el vivero, lo que pretendíamos que era llamar un poquito la atención, disponer de algo bonito y, bueno, lo estamos consiguiendo porque nos planteamos hacer un mes o una semana con alguna planta especial, con algún grupo de plantas especiales para promocionar un poco nuestro negocio y demás. Y aprovechando que se acercaba el Pilar y también todos los datos, y son fechas que hay mucha gente que pasa por nuestro negocio y, pues, con ganas de preparar esta cosa especial dijimos, pues, a por todas. ¿Y qué cogimos? Pues, jugamos a caballo ganador. Esto es así. No nos andamos con tonterías. Y para empezar una cosa como esta, pues, las orquídeas. Con esto no íbamos a fallar. Y hemos presentado... Bueno, ha costado su esfuerzo porque yo creo que hemos conseguido, pues, una buenísima colección de orquídeas con más de 40 tipos distintos de orquídeas, algunas muy bonitas. Son todo orquídeas ornamentales. Muchas de ellas de las que son conocidas como orquídeas botánicas. Un poquito ya para, no voy a decir frikis, pero sí para especialistas o para gente un poquito más interesada en este precioso mundo. O con... A mí me gusta decir más con una sensibilidad especial. No. También hay un montón de orquídeas más comerciales. Más los... Pues, los Phalaenopsis, los Zimbidium. Tenemos una buenísima colección también de orquídeas comerciales, entre comillas, de las más corrientes. Yo digo comerciales porque quizás son un poquito más baratas. La floración es espectacular. Se han cuidado los híbridos que se consiguen con ellas especialmente para que esta floración sea muy bonita. Pero, bueno, es que las orquídeas yo creo que es que lo tienen todo. Son plantas que son bonitas sobre todo, que es fundamentalmente lo que se busca. Son exóticas que en muchos casos nos evocan países lejanos, nos llevan como de viaje con la mente. Y es muy bonito poder decir que esta orquídea es de Madagascar o del sudeste asiático, de Indonesia o africanas, que también las orquídeas africanas son muy bonitas. Y esto pues le da exotismo. También son glamurosas porque las orquídeas como quedan mucho caché. Son plantas con clase, ¿verdad que sí? Y tienen su misterio porque esa flor tan extraña, tan alejada de lo que conocemos como una margarita o incluso una rosa, ¿por qué no decirlo? Son plantas con flores extrañas y entonces eso les da cierto misterio, ¿no? Todo eso hace un conjunto que lo metes en la coctelera y da como resultado éxito asegurado. Las orquídeas son plantas de éxito y sobre todo últimamente con la aparición de bridos modernos que son comerciales que son muy rústicos, que se quite la gente de la cabeza el tema este de que las orquídeas son plantas delicadas. La mayoría de ellas, sobre todo las más comerciales, ya no lo son. Otras sí, otras requieren su cuidadito y también eso las hace interesantes porque el que quiera una orquídea simplemente para disfrutarla sin más, pues puede disponer de esas orquídeas tipo phalaenopsis que son muy fáciles de cultivar. Yo me canso en el vivero de decir que son más fáciles que un geranio. La gente no me cree, se ríe, ves como tú, pero es cierto, las orquídeas son plantas sencillísimas. Y además eso no es todo, es que lo puedo demostrar. Hace más de un año que dejé en esta santa casa una orquídea y está ahí fuera, encima de una de las mesas del escritorio. No tiene muchas flores, vamos a decirlo, pero no estoy muy seguro de que los cuidados hayan sido exquisitos. Y sin embargo, pues oye, tiene su aquel, está bien, tiene un montón de hojas verdes, está atractiva, no tiene hojas, podría estar, o sea, no tiene flores, podría estar un poquito más florida, a lo mejor con un poquito más de abono, yo doy ideas. Las tendremos en cuenta. Pero está ahí después de más de un año en una oficina con todo lo que conlleva el cultivo de plantas de oficina. Cuando a ti te piden una planta y tú decides saber por dónde orientas al cliente, le preguntas, ¿no? Y las oficinas son sitios complicados, por aquí no nos vamos a engañar. Entonces, hay algunas plantas de oficina. Hombre, la gente está muy atareada, está trabajando, yo lo entiendo. Entonces, las plantas de oficina tienen que ser plantas rústicas, que pueden admitir despistas de vez en cuando. Pues bien, las orquídeas falenopsis lo tienen esto. Yo insisto, más fáciles que un geranio. Bueno, nos has traído un montón de tipos de orquídea. Bueno, bueno. Parece que pensemos en la típica orquídea, pero es que hay muchas maneras, de muchos tamaños, de muchísimos colores. Sí. Ten en cuenta que una de las características más interesantes de las orquídeas, precisamente, es que la familia a la que pertenece en la Orchida CA, que es una de las familias más evolucionadas y más modernas dentro de lo que es el seguimiento evolutivo de las plantas, está súper diversificada. Concretamente, hay más de 20.000 especies distintas de orquídeas. 20.000 es una cantidad importante. 20.000 especies distintas de orquídeas es un tema a tener en cuenta. Y es que eso no es todo, porque es que, además, las orquídeas, por su especial configuración y modernez, vamos a decirlo así, botánica, pues están en una continua evolución y muchas de ellas hibridan entre ellas y dan lugar a híbridos, lo que también en cultivo es muy interesante porque da lugar a la posibilidad de obtener nuevas variedades comerciales, más resistentes, con diversos colores distintos. Yo te aseguro que todos los años están saliendo colecciones de orquídeas distintas, con coloraciones distintas. El phalaenopsis este tan corriente, digamos, o tan fácil de cultivar, que hemos nombrado antes, tiene una gama de colores exagerada, incluyendo flores a topos, cosa que parece como una cosa rara, ¿no? Pues flores a rayas, flores de todos los colores, bicolores, tricolores, con algunas conformas especiales, enanas de mediano formato y a topos, flores a topos, ¿quién lo diría? Pues sí, los phalaenopsis también existen en formatos a topos y, además, no son complicados de obtener, ¿eh? Pues 20.000 especies distintas son muchas especies. Solo en Europa también tenemos unas 300 especies, que tampoco es baladí. Pero, y en España unas 115 especies, tengo aquí los datos, en Aragón 88 especies, y en Alcañiz, tú fíjate quién lo diría, orquídeas, ¿no? A que parece una cosa un poco, pues el término de Alcañiz o el Bajo Aragón, que es lo que más botánicamente controlo yo, que me encanta mi tierra, pues he podido localizar nada menos que 12 especies distintas de orquídea. En este caso, la mayoría de las especies, ya hemos visto 20.000 en total y 300 en Europa, pues nos lleva a que la mayoría son de zonas tropicales, son de zonas cálidas, y en estas zonas tropicales muchas de ellas son, lo que se viene a decir, son epífitas. Es un término un poco, un vocablo botánico, pero epífitas significa que viven, pues, en soportes que no son en la tierra firme, en lo alto de las ramas, en huecos, en árboles, en zonas musgosas en lo alto de un árbol impresionante de la selva. Las pantas epífitas están buscando la luz por encima de la tierra del suelo, que está muy oscuro, porque las zonas selváticas, los bosques primarios, pues son zonas muy oscuras en el suelo. Pero en las zonas más templadas y más frías, digamos, en Europa, pues la mayoría de las especies son terrestres, como las que tenemos en Alcañiz. Son plantas que salen del suelo y son plantas, pues, que también son interesantes, muy evolucionadas, muy curiosas, porque poseen características como que viven muchísimos años. Cuando germinan, tienen la necesidad de entrar en simbiosis con unos hongos determinados, no todas con el mismo, con hongos que ellas prefieren por lo que sea. Y esta simbiosis hongo-orquídea es indisoluble, de forma que necesitan de este hongo para sobrevivir. Y entonces esto es lo que me da pie a hablar del conservacionismo de las orquídeas silvestres, que es muy importante. Jamás tenemos que arrancar orquídeas del campo, aunque solo sea por mera conciencia ecológica. Pero más allá de eso, es que además existen muchas posibilidades de que no nos sobreviva, porque si la orquídea fuera sencilla de mantener, vale, pero la simbiosis hongo-planta está en el suelo y es muy difícil de mantener en condiciones, digamos, artificiales. No arranquemos jamás orquídeas silvestres. Bueno, ya ves que el tema es inagotable y podríamos seguir, y es hasta un poco engancha. Yo te diría, simplemente para terminar, que es un tema que engancha y animaría a las personas a coleccionar orquídeas, que es una cosa preciosa. Y hay auténticos obsesivos de las orquídeas, como una Marisa López de Ibiza, que tiene más de 500 especies. ¡Jolín! ¿500 especies en una casa? En su balcón. Pues menudo balcón. Impresionante. Bueno, pues muchísimas gracias. Otro martes más por haber estado con nosotros, Javier. Y que acudan a Agrojardín, que se van a quedar alucinados de la colección que tenemos. Con la semana de la orquídea. La semana de la orquídea. Bueno, pues muchísimas gracias y buenos días.